República Argentina Telecomunicaciones de la Nación 1138 Ministerio de Comunicaciones Categoría Oficial Destinatario Señor Presidente del Club del Justicialismo Domicilio Eva Perón Don Pablo Rubino Ramón Lista 731 Destino Lynch Por su intermedio hago le llegar a los integrantes del equipo de fútbol infantil mis felicitaciones por la conquista obtenida y con mi agradecimiento y el de mi señora Por la dedicatoria formulada envíoles un gran abrazo a todos General Perón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!